Bandeja Aquí vamos pasando en medio de la pizca de la bolilla, ¿vale? Como viene más rápido, bloquea un poquito más aunque pierda un poquito de puerta, ¿vale? Sigue, 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 vale, vale, vale Cuesta, va, le separo, cuesta, me quito, me quito, me quito, me quito, me quito, me quito Adiós, cuesta, va, descansa un poco, vale, cuesta, venga, 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 donemos Cuesta, vamos, 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 steque, siga, sigue, 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 siga, sigue, rap, vale